Quería contar que mi equipo que se llama High Quality Crew y Geto Original Crew actualmente somos medalla de oro en Hip Hop Argentina. Así que nosotros fuimos al torneo selectivo para el mundial y salimos del primer puesto que sería en la categoría Mini Crew. Entonces para el año que viene vamos a ir a representar al país nuevamente a Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, a competir contra los mejores del mundo. Digamos, ustedes van en representación de toda Argentina, o sea, los misioneros en representación de toda Argentina. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo se estuvieron preparando para lograr este objetivo? Bueno, este año lo estuvimos preparando ya desde febrero. El objetivo anual siempre es ir al selectivo del mundial y poder clasificar, estar entre los primeros o los mejores del país. Nosotros ya venimos compitiendo desde 2015 a nivel mundial con los equipos en diferentes categorías. Este año, por ejemplo, fuimos a Phoenix, Arizona con el equipo Varsity, que eran todas chicas, así que era un equipo femenino y quedamos en el puesto 36 en el mundo. Y ahora competimos acá en el selectivo, quedamos primer puesto, llegamos a la final de dos categorías. Y la verdad que siempre entrenamos prácticamente los 12 meses del año, solo que en distintos, como hacemos la pretemporada, después entrenamos más duro, hacemos el armado de coreografía, a la preparación física, el armado coreográfico y ahí llegamos a la etapa de la competencia. ¿Cuántos, digamos, cuántos miembros del equipo, cuántas personas fueron a representarlos en Buenos Aires? De High Quality Crew fuimos 18 bailarines. Yo voy como líder del grupo. Fue un equipo, por ejemplo, Junior, que son chicas de 7 a 12 años, el equipo Varsity, que son adolescentes, el equipo adulto, y después un megaequipo que son de 15 a 40 bailarines. Competimos en todas las categorías. Es el único equipo de misiones que siempre va y compite en todas las categorías. Pero de esas categorías, ¿tú nos explicabas cuál fue la que fue elegida? Sí, la Mini Crew adulto de varones. Una Mini Crew está formada por tres bailarines, que tienen que bailar durante un minuto 30 segundos y cumplir con todos los requisitos que son de habilidad y de performance. Entonces tienen que demostrar que cumplen con todos los requisitos y ahí se hace por puntaje, que tenemos ocho jurados de nivel internacional, porque son de varios países de Latinoamérica y del mundo. Y se le evalúa la coreografía, la presentación, y ahí es por puntaje, digamos. Por ejemplo, es muy difícil porque cualquier movimiento, al ser tres bailarines, cualquier movimiento fuera de lugar o algún movimiento de inestabilidad o algún truco que ellos hagan que se puedan caer o algo, ya les descuentan punto y quedan afuera. Pero ellos hicieron la preliminar, quedamos en la final, ya quedamos primer puesto y en la final definimos, digamos, porque es muy difícil. Todos pueden ganar, digamos, porque son muy buenos. Todos en el país son muy buenos y cada vez está el nivel más alto. ¿Y ahora cómo van a hacer para prepararse? Imagino que este ya es un nuevo desafío. Ya tienen una victoria, pero ahora conquistar otra. ¿Qué han planificado ahora hasta el mes de febrero? Bueno, nosotros ahora estamos como descansando un poquito, pero igual seguimos bailando y haciendo presentaciones. En enero empezamos a hacer ya la pretemporada con la preparación física y la parte de preparación física para las acrobacias. Y yo estoy muy contento porque los chicos que clasificaron ahora son mis alumnos de hace más de 10 años. Y es la primera vez que ellos clasifican a la mundial. Siempre clasificaban con todos y ellos como que les faltaba un poquito siempre. Y nada, emocionado porque vamos a representar a Misiones y ponemos siempre a Misiones en el mundo. Y es muy gratificante encontrarme, por ejemplo, con gente de Corea y decir que somos de Posadas Misiones. Y acá estamos. ¿Y dónde queda? Dice, viste. Entonces tengo que agarrar el mapa y decir, bueno, Misiones queda en Argentina. Y ahí le mostramos a dónde, qué hay acá. Y así nos hacemos amigos de Alemania, de amigos de Estados Unidos, de Canadá, de todos lados del mundo. Y está re bueno poder llevar a Misiones y a la Argentina para afuera, digamos. Bien, este año decidimos llevar, dividir, digamos, los equipos y presentar tanto en el sudamericano, que ahora es latinoamericano de danza, en la ciudad de Córdoba, como en el torneo de HHI. Así que es el primer año en que nos hemos separado con Gustavo y llevado equipos a diferentes torneos. Tenemos la grata dicha, digamos, de haber recibido el segundo puesto a nivel latinoamericano en el grupo juveniles. Un grupo juveniles que se ha formado este año. Así que orgulloso de haber llegado a ese nivel en tan poco tiempo. Y los chicos de infantiles también que han quedado en el podio elite en su categoría. Bueno, siempre es, siempre, digamos, nunca es tarde para poder aprender. ¿Cuál sería el secreto para que Misiones se siga posicionando como un referente en esa materia? Y bien, la constancia y la dedicación, el esfuerzo, sobre todo. Yo creo que si uno decide hacerlo y le dedica todo para lograrlo, es posible. De hecho, Gustavo ha formado chicos desde cero. Y hoy están a nivel mundial y por representarnos a nivel mundial el año que viene. Así que el secreto es la dedicación y el esfuerzo constante.